En Noticias al Día, ya estamos con el doctor Andrés Flores Arauz, como lo habíamos anunciado en lo personal. En lo personal es un gusto tenerlo nuevamente después de tanto tiempo de haber conversado, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días, encantado yo de estar con ustedes y lo felicito por este nuevo escenario. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, el 28 de julio el presidente de la República tiene que convocar a elecciones presidenciales, pero la campaña ya se está calentando un poco, a diferencia de algunos opinólogos que decían que esto todavía iba a ser a fin de año, los primeros días del año 2016. ¿Cómo ve la campaña ante los flores arauz? Bueno, la campaña prácticamente ya está comenzada, ya comenzó. Lo que falta es la parte burocrática de cumplir con los requisitos legales, la convocatoria, que hayan las elecciones internas, etc. Pero ¿alguien podrá competir dentro del APRA con Alan García? No. ¿Alguien podrá competir con, no sé cómo se llama, la agrupación de Pedro Pablo Kuczynski? No. ¿Alguien podrá competir con los de Fujimoristas, con Keiko? No. ¿Alguien podrá competir con Ántero, Flor y Salados en orden? No. Entonces, lo otro es burocrático. Se tiene que hacer, por supuesto que se tiene que hacer, pero ya sabemos en la actualidad cuáles son los candidatos. Nosotros hablábamos hace unos instantes sobre Alan García, quien ha anunciado que en octubre recién va a lanzar su candidatura. ¡Qué novedad! ¿No? O sea... Si siempre ha estado en campaña. O sea, ahora, la pregunta es esta. Ahora, usted va a postular por primera vez a la presidencia de la República. Primera y última. Primera y última. Ojalá que... Bueno, y... Pero es, podríamos decir, un político joven que va a la presidencia de la República. La primera vez que postulo a la presidencia y he pasado por todos los cargos. He estado... Presidente del Congreso de la República. He estado en la presidencia de la Caja de Ahorros, de la Lotería, regidor de Lima. ¿Qué te puedo decir? Diputado por Lima, constituyente, congresista varias veces, ministro, embajador. Exacto. ¿Cómo ve usted...? Por todo. Conozco toda la administración. ¿Cómo ve usted la presidencia de Alan García y la de Alejandro Toledo? En lo personal me parece mucha sinvergüenzada. ¿No? Y me parece que no se le está dando pie a gente que tiene nuevas ideas en los partidos políticos. Mira, Alan García, su primer gobierno fue un desastre. El segundo fue bueno. Y el segundo fue bueno, el Perú siguió creciendo, creció a tasas nunca antes vistas. El gobierno de Toledo se rodeó de buenos ministros, felizmente. Él no tenía mucho dedo de organistas, pero sí sus ministros supo escogerlos bien. Y lo bueno es que desde que comenzó Fujimori tenemos la misma direccionalidad económica. El país ha ido creciendo, no en todos los años al mismo ritmo, pero se ha reducido la pobreza, se ha reducido la pobreza extrema. El país está encaminado, se siente ya encaminado. Ves que inclusive hasta en los programas sociales la gente dice, oye, no quiero que seas Papá Noel, enséñame también un poco a pescar, no solamente me regales. Que no se está dando. Así que no se está dando. Que no se está dando. Que no se está dando. O sea, tenemos una política encaminada, tenemos una situación económica, no la más fuerte que queremos en Latinoamérica, porque todavía nos falta crecer un poco más. Tenemos que tener cuidado con lo que viene sucediendo en Grecia. Un analista político internacional ha dicho que este año Perú debe aspirar solamente a crecer un 3%, 3,5% más, no por lo que se viene dando en el mundo. Pero la economía en el Perú se ha detenido, el presidente Oriol Tumala no ha dado pie a que nuevas inversiones puedan ingresar, ¿por qué? ¿No hay un marco político estable para, si me bajan un poco la cortina, por favor, un marco político estable para dar apoyo a los empresarios extranjeros? Tú tienes la normatividad legal necesaria para que haya inversión. Tienes todas las garantías que la propia constitución te da para la inversión nacional y extranjera. Pero no bastan las normas, se requiere adicionalmente actitud, actitud que no se está dando. Estás como flotando, estás, algunos dicen piloto automático, yo le diría dron, no hay piloto. Sientes que las normas se dan y tu crecimiento ha sido un poquito por inercia, pero no porque se hayan dado las cosas. El Perú necesita que su gobierno, que su Estado, se compre el pleito de la inversión y haga entender a la gente haciendo docencia pública que para llegar al bien común, que es el bien de todos, para elevar los niveles de vida, para buscar el progreso, necesitas que haya trabajo. Y para que haya trabajo, el siguiente link, el siguiente eslabón es que haya inversión. Sin inversión no puede haber trabajo y sin trabajo no puede haber bienestar. Pero ¿qué necesita para que haya inversión? Uno, que haya orden en el país, que haya seguridad interna, que la gente se sienta cómoda, se sienta protegida, se sienta cautelada, que tus reglas jurídicas no sean variables, que tus reglas de juego sean las mismas y no te las estén moviendo a cada rato, que tu tributación sea predecible y tener una justicia absolutamente independiente. Y que no tengas ningún ministro que mañana salga y te diga, mañana se va a Pus Petro y listo. Así es. Y adicionalmente, ¿cómo consigues esto? Destrabando las inversiones. Mira, yo contaba el otro día a unos amigos que había estado llevando a un perrito de la casa con mi mujer un domingo, que no estaba el veterinario, que normalmente lo ve, y conseguimos un veterinario en día domingo en la avenida El Polo. Veo una tienda adentro de la veterinaria, 40, 50 metros nomás, veo encima del mostrador en la pared un montón de cuadritos. Me puse los anteojos, creyendo yo de que se trataban, que te digo, de diversas razas de perros o de gatos, etc. Me puse los anteojos y yo, sorpresa, conté los cuadritos. Entonces, 14 licencias. Y entre las licencias, además, la licencia para poder vender productos veterinarios, la de los extintores, la de defensa civil, la licencia municipal, el título del veterinario. Exacto. Oye, 14. ¿Cuál? Así no se puede. Eso, ¿te imaginas tú una veterinaria? Oye, no se puede así, es terrible. Demasiada burocarcia. Para todo. Te cuento. Cosas sencillas. Perdí, al bajar de un taxi, mi billetera. Billetera por llamarla de alguna forma, porque más que billetes eran documentos, lo que llevaba. Lógicamente se perdió mi carnet de abogado, se perdió mi DNI, se perdió las tarjetas de crédito, se perdió el brevete, etc. DNI en Renieck, de maravilla. Tarjetas de crédito, sensación, ni siquiera te tuviste que mover, te las llevaron a tu oficina. El tema del colegio de abogados, con una carta te hicieron un duplicado, lo recogió un propio de mi oficina, ni siquiera tuve que ir. Dijeron en mi oficina, qué maravilla, para el brevete es facilísimo, entras por internet, te está y te lo dan. Se entró por internet, se pagó el duplicado y fui a recogerlo. Ya estaba listo. Dije, qué maravilla, qué maravilla, qué bien funciona. Estamos en el Perú, dijeron, ¿qué ha pasado? Me sorprendí gratamente. Y entonces me dijeron, denme la copia certificada de la denuncia. ¿Qué denuncia? Ah, para extender el duplicado usted tiene que ir a la comisaría previamente y extender una denuncia que se ha perdido. Oigan ustedes, para el documento de identidad basta tu declaración de que se ha perdido. ¿Qué importancia tiene ir a una comisaría para que te den una copia certificada? Tiene que hacerlo porque así lo dice el Tupa. Mala suerte, caballero. Me fui a la comisaría. No tenía que ser cualquier comisaría, tenía que ser la del sector. La donde, claro, la del sector. Entonces ahí me dijeron, sí, voy a sentarlo, pero tiene que traer para la copia certificada una boleta de haber pagado no sé cuántos soles en el Banco de la Nación. Buscar un Banco de la Nación, hacer call en el Banco de la Nación, regresar a la ventanilla de la comisaría, que te trataron de maravillas de inmediato todo, facilice. De allí regresar a Transportes y Comunicaciones que está en el Turing, en Lince. Entregue y de casualidad pregunté, oigan ustedes, y hasta acá me dieron, ¿qué hacen ustedes con estas copias certificadas? Las guardamos. Pero, ¿les dan algún uso? No, acá se guardan. O sea, se archivan. ¿Te han hecho gastar gasolina? ¿Te han hecho gastar esto? ¿Te han hecho gastar el tiempo los policías? Que en lugar de estar haciendo copias certificadas y trabajo mecanográfico que lo puede hacer una secretaria, podrían estar en la calle, cautelando el orden público. Todo esto, y encima, atoras más el tráfico, porque tienes un automóvil que ha tenido que ir del Lince a San Isidro, de San Isidro al Banco de la Nación a buscar una agencia. De allí, volver al Lince. ¿Te imaginas la pérdida de tiempo, la pérdida de gasolina, la bilis que tienes y cómo te estresan manejar en el Perú? Y esto es la burocracia que se enquistaba en nuestro país y que nadie... Así es. O sea, no hay una voluntad de querer destrabar todo esto. O sea, vas acá y tienes que traer hasta... O sea, es más, un día te van a pedir que uno lleve a la abuelita para que dé fe de que eres nieto de la familia. Las cosas tienen que tener cierta lógica. Yo estoy de acuerdo que para ciertos trámites, ciertas gestiones, ciertas autorizaciones, necesites determinados requisitos. Pero no idioteces que no se van a usar. ¿Sabes qué va a pasar con esto que archivan? En algún momento los van a encontrar y los van a encontrar ya apoliados. Exacto. Y los van a botar a la basura, los van a quemar o los van a reciclar. Si es que no lo parten en pedacitos para apuntar a algún teléfono. Por favor, no tiene sentido. Entonces, esto para sacar un duplicado del brevete, te imaginas tú para una inversión minera, para extraer gas, para extraer petróleo, para una autorización de una bolichera, para una autorización, ¿qué te digo?, de maricultura en el lago Titicaca, te vuelve loco. Te vuelve francamente loco. Es por eso que muchas empresas nacionales prefieren entrar a la ilegalidad. ¿Por qué? Porque el Estado, en vez de darles la mano y en el transcurso, tú me vas solucionando los problemas, no. Tienes que cumplirlos y tienes que cumplir cien mil requisitos. Y aparte, esto llama a la corrupción, porque tienes que darle acá para que te lo haga rápido, tienes que darle acá para que te lo haga rápido. Tienes que dar muchas veces para ejecutar lo que es tu derecho. Por supuesto. No para que te hagan nada incorrecto, sino para que te hagan lo correcto. Pero voy más. Mira, en esto de que estamos en la campaña de orden a la presidencia, etc., como tú comprenderás, no solamente estoy recorriendo el Perú, sino una serie de mercados, etc. ¿Y qué es lo que encuentro? Gente fastidiada en los mercados. El último ha sido el de Ciudad de Dios, en San Juan de Miraflores, que es el más grande. Me decía la gente, no es posible que vengan contribuciones, la SUNAT, a cerrarnos los locales por tonterías. Pero es la actitud. No vienen, oigan, ustedes se han equivocado en esto, vamos a ayudarlos, vamos a hacer esto. No, la idea es chancarlos. Oye, ¿cómo se hace patria? Entonces, ¿quién se va a querer formalizar? Yo creo que es al revés, el formal se quiere informalizar. Y te hablan, bueno, vamos a formalizar. Cada vez que se ha dicho eso, ¿qué ha pasado? Antes no te conocían, ahora te tienen registrado. Y al tenerte ya registrado, tus últimos cinco años, los ejercicios no prescritos, tú eres deudor. Entonces, antes no te ubicaban, hoy día te ubicaron ya como deudor de los años no prescritos. ¿En cuánto? Uno, tributación, SUNAT. Dos, los temas municipales. Tres, los temas laborales con SUNAFIL. Y cuatro, seguridad social. Entonces, desde ese momento que te has formalizado, discúlpame, te jodiste. Por supuesto. Y en lugar de haberte ayudado, te jodiste. Y es lo que decimos siempre acá. Entonces, ¿tú necesitas qué cosa? Adicionalmente a las reglas de formalización que te den una amnistía, borrón y cuenta nueva. Si no, te han hecho la vida cuadritos. Más, en lugar de facilitarle a la gente, la obligas a un pulpero, una pulpería, un puerto de mercado, tienes que tener los mismos trámites, autorizaciones y las mismas gestiones para pagar los impuestos que el banco y crédito. Pero sin embargo, tenemos, el otro día me sorprendí porque paso por una juguería cerrada, la SUNAC. Paso por una señora que vende unas cositas, unas chucherías cerradas. Pero sin embargo, los grandes establecimientos que infligen las leyes, las normas abiertamente, estos pueden trabajar de manera normal. Entonces, yo digo, ¿dónde está la SUNAC? ¿Dónde estamos perdiendo la SUNAC? Ahora, usted debería estar, pues, una persona con una credibilidad tremenda, reconocido a nivel internacional, a nivel mundial, descansando, pero nace orden. ¿Por qué nace orden? Porque creemos que hay orden en el Perú. Está desordenado. Es un despedote. ¿Dónde se desordena el Perú? En todo. Hay desorden en la familia, hay desorden en los medios, hay desorden en la calle, hay desorden en los vecindarios. Oye, nadie cumple la norma. Y lo que es peor, mira lo que se está viendo. La gente quiere tomar la justicia por su propia mano, porque siente que el sistema no está funcionando. Tenemos que hacerlo funcionar. Y en la tributación de lo que estábamos hablando, te exigen los PDTs, procesamiento informático. Oye, el de esa pulpería, el de ese puestecito, a veces es él y un sobrino o una sobrina que se ayudan, que hace de comprador, de vendedor, el que lava, limpia, barra, etc. Y le exiges que entre a una computadora y lo haga por PDT sus declaraciones. Es una locura. Hagan que la hagan como les dé la gana. Si por el sistema informático o en el papel, reciban el papel y escanelo y entra igual al sistema. ¿Por qué hacerle la vida a cuadritos al contribuyente? ¿Y cómo cambiamos eso? Oye, con normas, normas sencillísimas y de regulaciones. Yo, por ejemplo, ¿qué te haría con un solo decreto supremo? Redúzcanse en 30 días todos los tupas, los textos únicos de procedimientos administrativos, en un 25%. Son, pero es toda una maraña esto, da miedo. Y redúzcanse en cada uno de los trámites, los requisitos, también en un 25%. Oye, reduciste un montón de cosas. Yo creo que hay cosas tan sencillas. Jiménez Mayor, cuando fue primer ministro, hizo un concurso con premios para que la gente le pudiera decir dónde estaban las trabas y qué se podía hacer. Se hizo el concurso, pero se dejó allí. Tú tienes toda la información, que sabes dónde están los nudos que hay que destrabar, que sabes dónde están los embudos que hay que solucionar. Los tienes allí, pero no se hace. Porque no les conviene, pues. No creo que sea por lo que no les conviene. Es que no les conviene porque, como usted dice, tienes el derecho, usted va a solicitar su licencia, que es su derecho, pero por su derecho usted tiene que romperle la mano a alguien para que este papelito pase a la oficina. Pero son algunos, no son... No son todos, obvio, no son todos, pero... Hay gente muy comprometida y con mucha mística de servicio, pero tenemos que cambiar a todos el chip de servidores públicos por servidores del público, que por último, con sus impuestos, es el que lo está manteniendo. Doctor, usted ha sido presidente del Congreso de la República, y yo ayer hablaba con el Pastor Lai aquí, y yo le decía, yo he vivido, pues, una bicameralidad, he visto, y había gente de prueba en el Congreso. Usted ha presidido el Congreso de la República. ¿Qué ha pasado con el Congreso? Hoy día se ha convertido en un asilo de delincuentes, mentirosos, ladrones. Hay en esto una responsabilidad compartida. Por un lado, la de los partidos políticos, que te han avalado a candidatos que no merecían la pena. Cuando esos partidos te presentan a sus candidatos, te están diciendo, oye, yo a estos los presento, yo a estos los garantizo, yo a estos los avalo, estos son míos, yo pongo fianza por ellos porque creo en ellos. Y la gente, el elector, se lo cree. Entonces, tiene una responsabilidad compartida, porque no los han expulgado lo suficientemente bien, ni el partido ni el elector, tenemos una gente, una serie de gente indeseable. Como también tenemos una serie de personas que son decentes, acrisoladas, etc. Por supuesto, reconocemos. Oye, tú tienes ahí, por ejemplo, un Javier Bedoya, tienes un Carlos Tubino, tienes el General Mora, tienes Octavio Salazar, tienes Marisol Perestello. Hay gente de gran valía en todas las bancadas, pero también hay muchísimos que no merecerían ni estar en el consejo, qué te puedo decir, municipal de Querocotillo. Exacto. Y es que estos puestos les han costado. ¿Qué es lo que se debe de desterrar? Porque ¿cuánto te cuesta el primer lugar? 20 mil, 30 mil, 80 mil dólares, 90 mil dólares. ¿Cómo orden? ¿Cómo va a elegir a sus congresistas? Muy sencillo. ¿Qué es lo que debe primar ahí? En elecciones internas y en que hay dos criterios. Uno, el de la propia elección, y dos, que uno se reserva la diligencia, un porcentaje para que entren directamente a la lista de invitados. Entonces, hay gente que tiene muchísimas condiciones, pero no tiene recursos. Hay otros que tienen también condiciones y recursos. En consecuencia, no le puedes aplicar la misma regla contributiva, porque realmente hay una campaña general en que todos tienen que contribuir. Que cantar, por supuesto. Decía un exministro hace muchos años, Boloña, no hay lonche gratis, y es verdad. Ustedes no son tan generosos de regalar sus espacios, porque de eso viven. Cuando ahí dicen la pausa, es porque viene la publicidad, y sin publicidad no viven. Cuando se pone un aviso en el periódico, sucede lo mismo. Cuando pones un banner en una casa, alguien ha cobrado por hacer el banner. Todo cuesta. No hay lonche gratis. En consecuencia, todos los que son candidatos, y no hay que molestarse por eso, tienen que contribuir, en nuestro caso, en la medida de sus posibilidades. Tienen que mojarse. Así es, porque la campaña no es gratis. Y va usted a tener que enfrentarse a un montón de monstruos económicamente. Ahora, el 2016... Monstruos en todo tipo. Por supuesto. Acá, o sea, acá en el Perú, muchos van a ser avalados por la mafia. Muchos. ¿Quién diga que no? Por favor. Por eso tienes que ser muy severo a quienes presentan su candidato. Muy severo en poderlos realmente expulgar para que no vengan con una mochila llena de anticulitos. Pero eso lo podríamos esperar de usted, pero de los otros ya que puedo esperar, ¿no? Que metan a cualquier pájaro frutero en su lista, y ahí lo tenemos en el Congreso. En el 2016, elecciones presidenciales, gana ante los flores zarados, gana orden. Se va usted a tener que pelear con una mafia inquistada, porque ya la mafia se inquistó. Me compro el pleito. Y lo hago permanentemente desde hace mucho tiempo. Pero ¿cómo acabar con esta mafia? Con mis actitudes, con mis expresiones, con mis artículos. Siendo severísimo. Todos sabemos dónde están. Que se hagan los locos es otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando inclusive en la policía? Que a veces no nos damos cuenta. Cuando ven algún delito, silban para arriba y miran para el costado. ¿Por qué? Porque saben que si hay un problema, se les sale un tiro, hay un herido, etc., van a estar en procesos durante años, como nos ha pasado con los Chavín de Guantar, que felizmente ya terminó su calvario. No hay derecho. Fue lamentable esto. Fue una vergüenza. Esas cosas tenemos que verlas. Y mira, no es que no haya normatividad. Hay un artículo 20 en el Código Penal que te señala 12 o 14 motivaciones de excepción de responsabilidad penal. Y no se cumple. Es una pena. Y tienes tú a esta gente que pone el pecho por ti, como fueron los Chavín de Guantar, que han tenido 18 años de procesos que no terminaban. Pero sí tenían más derechos los terroristas. No hay derecho, pues. Que a los terroristas, inclusive, les daban el sistema interamericano de derechos humanos hasta indemnizaciones, reparaciones. ¿Y qué de los rehenes? ¿Qué de los comandos? ¿Qué de los mineros que hicieron las galerías para llegar a la casa de Japón? Ahora, mucha gente dice, bueno, el que quiera atacar la corrupción, la delincuencia en el país, tiene que salirse del Pacto de San José, tiene que salirse de la Comisión de Derechos Humanos y empezar a aplicar medidas drásticas. Matamos a todos. ¿Es la solución? No, no es la solución. La solución es, primeramente, ser preventivo. Y en el sistema interamericano no necesitas salirte de él. Lo que tienes que ser también es cuando tú escoges a los magistrados, porque los escogen los países. Cada país presenta su candidato. Y luego en la Asamblea de la OEA, yo he sido embajador ante la OEA. Por supuesto. La Asamblea te señala quiénes son, quiénes llegan, tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte. Pero normalmente los países, pues, te sugieren y presentan como candidatos a personas que tienen normalmente un sesgo absolutamente caviar, izquierdoso, etcétera, y además con un sentimiento antimilitar. Yo creo que tienes que nombrar, nominar a gente sin sesgos políticos, que tenga una capacidad acreditada de ser absolutamente imparcial. Yo creo que eso se requiere mucho. Y seguir modificando una serie de normas, como por ejemplo las reparaciones que señala la Corte, que no sean los cuantum con la referencia internacional, sino que sea la judicatura nacional la que fije el cuantum. Porque no es lo mismo el cuantum para Haití, un millón de dólares y una reparación a Haití, la quiebra. A Brasil le hacen coquillas, ni coquillas. Entonces la relatividad de las cosas. Lo paga Odebes. Así es. ¿No? O André Gutiérrez. O cualquiera de ellos. Acá en el Perú también, de repente podría ser. ¿Dónde se pierde el gobierno de Ollantumala y dónde empieza a gobernar Nadine Heredia? No se perdió el gobierno de Ollantumala. Nunca hubo gobierno de Ollantumala. No hubo. Ni hoja de ruta, porque es el cuento de la hoja de ruta, se desvió. Bueno, pero hay que sí reconocerle algunas cosas. Yo tampoco quiero ser injusto. Uno, continúa obras de anterior gobierno. Que eso en el Perú y es un mérito. Mira tú cómo continúa el tren eléctrico que hoy día te llega prácticamente a la estación o al anexo 18 y después de San Juan de Lurigancho. Dos, continuó la reforma educativa que se inició en el anterior gobierno con la meritocracia. Y tres, le dio un buen salto a la recuperación disuasiva, de la capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí tienes tres cosas que sí han sido buenas frente a montones que hemos estado... O sea, hubiera sido de más que no le hubiera dado el apoyo a las Fuerzas Armadas. Así es. ¿No? Hubiera sido de más. Pero se lo ha dado, ¿no? ¿Cómo dejó usted las Fuerzas Armadas y cómo la está llevando hoy día a Ollantumara? Yo te diría que comenzó con en mi gestión la recuperación porque con el Fondo de Defensa comenzamos a hacer las cosas que se requerían. Actualizamos el valor del Fondo de Defensa para recibirse en varios años al valor de ese momento con el Banco de la Nación y con créditos para poder hacer las adquisiciones que se requerían de inmediato. Entonces, allí comenzó la recuperación. Claro. Pero donde se ha dado un impulso que tengo que reconocer excelente ha sido ahora, ¿no? ¿No se cree? Sí. No solo creo, lo sé. Porque, por ejemplo, Chile compra 20 barcos y Perú salta por una adquisición. Compra un armamento. Nosotros no estamos en una guerra de adquisiciones y en una... ¿Qué te puedo decir? ¿Quién corre más para comprar cosas? Claro. No estamos en una competencia, pero discúlpame, se está haciendo y ya se puso al mar el buque escuela, que era uno de los pocos que no teníamos. Se ha comprado una gran nave de transporte. Has tenido hoy día y ya tienes el satélite. Tenemos el convenio con Corea. Así es. Bueno, yo con Corea conseguí ocho gratis. Ahora se van a armar acá en el Perú, etc. Sí se ha avanzado. Sería injusto en eso decir que no se había avanzado. Los programas sociales... Y si había sido, y al colmo, teniendo un presidente que ha sido miembro del ejército. Claro, por supuesto. Ahora, era de necesidad sí o sí tener esta línea, la línea 1 del tren eléctrico, porque imagínese, usted ha sufrido para venir acá hoy día, para estar con nosotros. Porque el... O sea, si usted ha sufrido, a veces yo, a veces un poco más y voy a llorar, ya voy a aparecer la salita Colonia llorando yo para llegar hasta el canal. Vamos a estar los dos. Porque el tráfico es terrible. O sea, ¿qué falta? Me desespera que haya una incapacidad. Hoy día hablaba con Jorge Segarra, este, representante, la mano derecha de Lucho Castañeda en la Municipalidad de Lima. Me decía, ántero, tenemos ya listo lo del monorriel. No nos autoriza todavía economía y finanzas. No sabemos ya qué hacer. Y tenemos así varios proyectos que no nos dejan terminar. Tenemos las salidas a través de los túneles para salir de todo lo que viene del cono norte para salirlo por el campo de Marte, etc. No podemos terminar porque no nos dan los pases y al no darnos los pases no tenemos los recursos. Oye, eso es criminal. Oiga, yo le metería una patada al Ministro de Economía y mire lo que ha pasado con la quinoa, con el pisco. Chile lo ha presentado. Pero Dios nos libre. ¿Por qué el señor del Ministerio de Economía y Finanza no quiso autorizar? Pero no solamente porque no quiso autorizar al Ministro. Al Ministro o a la Ministra del Sector le faltó pues tener las cosas en su sitio e ir al Consejo de Ministros y decir oigan, esto está pasando porque tú estás vendiendo en el extranjero y estás sacándole beneficio a un Perú que es destino gastronómico en el mundo y que está significando como rédito que ya vengan gente a hacer turismo selectivo y para comer en ricos restaurantes. entonces ya el turismo receptivo gastronómico se ha vuelto en el Perú una cosa emblemática y que le está sacando provecho. Entonces ¿cómo puedes dejar de estar en una feria de este tipo en que van a estar tus productos? Por supuesto. Oye, discúlpame, es insensato. Totalmente insensato. Yo sé que usted es una una persona muy respetuosa y más aún cuando se tratan de las damas pero Nadine Heredia le ha dejado un mal sabor al Perú cuestionada ligada a la corrupción ligada a dinero ¿sabes qué? ¿Cómo se extraña a una violeta correa de Belaúnde? ¿Cómo se extraña a una Pilar Norio? Por supuesto. Realmente qué pena. No digo más porque es una como tú dices dama. A usted que por supuesto pero yo voy al calzonudo del presidente que la hubiera pues encerrado a su mujer que le ha llevado a un descrédito general. No solamente eso. Mucha gente se ríe porque le han clavado hasta la chapa de cosito y tú comprenderás que a una serie de gente que quiere su país y que por más que no hayas votado por el presidente de la república es el presidente de la república es tu presidente por quien has votado yo te digo más me jode que se le trate así porque es mi presidente aunque yo no había votado por él. Tenemos yo le doy duro al presidente pero tenemos que reconocer de que tampoco se ha puesto bien los pantalones pues se hubiera puesto un poco mal los pantalones la gente votó por él los peruanos han votado por él tenemos que respetar es el que conduce los destinos de la nación pero le ha faltado huevos o sea acá somos un país machista y es lo que la gente quiere ver mira no necesariamente machismo pero por lo menos que se ejerza la autoridad que se cumplan con las promesas que se ponga el orden que requiere el Perú no hay un orden o sea los ministros no tienen claras las cosas no parecería que al consejo ministro van a comerse un sanguchito etcétera no se ve un trabajo porque no ha habido cuadros políticos que lo respalden a él ¿quién respalda ante los los cuadros políticos y los cuadros técnicos que sí hay que sí hay oye nosotros estamos con 44 capítulos de plan de gobierno en que vienen trabajando 44 grupos de profesionales de primerísimo nivel y te podría decir relaciones exteriores lo preside el grupo una ex embajadora que fue embajadora en Portugal en Bolivia etcétera de primerísimo nivel tú tienes en el sector por ejemplo policía gente como Dardo López-Dolz que fue viceministro tienes gente como Humberto Cáter Cáter que ha presidido así es las asociaciones para la protección a la policía tú tienes al general Carlos Rada tú tienes al en fin al general Félix Tumay en las cuestiones de inteligencia se ha cerrado muy bien usted pero por supuesto porque hay un compromiso muy grande y en fuerzas armadas oye nos están ayudando en esos capítulos de defensa porque habiéndose cerrado ya las fronteras relativamente hoy día tienes que darle un giro a la normatividad y a la acción de fuerzas armadas para prevenir desastres para mitigar desastres etcétera ¿a quién tenemos? a un gran hidrógrafo oye que conoce todas las corrientes del niño las corrientes en general y todo que es el admirante Carlos Enrique Gamarra que ha sido comandante general de la marina comandante general exitoso en el tema de fuerzas armadas oye tienes a dos comandantes generales de la FAP Carlos Amamé y Pedro Minaya en el ejército te puedo decir que tienes al general Karcovich tienes al general Jorge Karcovich tienes a Felipe Aguilar tienes a Carlos Miranda otros o sea esta gente ha apostado por usted porque hay credibilidad porque cualquiera no se compra el pleito y se están trabajando en el tema agricultura ¿quién es uno de los que más nos está ayudando? te lo digo con toda franqueza Francisco Paco Delgado La Flor que ha sido el rector de la Universidad Agraria que ha sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura te puedo decir en otros temas por ejemplo educación José Linares Gallo un cuadrazo claro o sea tenemos la flor innata de la política en el tema de juventudes nos está ayudando pues Ángela Palomino Jenny Bengolea que tú de Jenny la conoces gran periodista joven claro claro o sea que en todas las áreas hay un buen espaldarazo minería oye Mario Cedrón Lazuz primer cuadrazo en energía oye Jorge San Román en todas las áreas vas a encontrar gente aplicadísima o sea hay un plan de gobierno que presentarle a la gente y personas y personas que lo respaldan que no solamente lo respaldan sino es tu banco para poder asumir cargos públicos de importancia porque no basta tener una biblioteca de buenos proyectos tienes que tener también quienes están capacitados para ejecutarlos y ejecutarlos bien ahora tenemos la corriente del niño usted ha hablado y ha aumentado la corriente del niño tenemos la corriente del niño y ha habido una helada en Puno terrible mañana pasado mañana como siempre pues la prensa o por ahí el ministerio de salud mandará su su comunicado que nos envía siempre han muerto cinco niños como un galardón porque siempre mueren los niños y los toman pero sin embargo vemos esta foto que ya la hemos puesto antes en la pantalla amplia parece una princesa la señora Nadine Heredia junto con el señor Ollantumara ahí tenemos las fotos en pantalla y tenemos estas heladas pues en Puno y que dice el ministro estamos destinando 18 millones de soles para un montón de regiones 18 millones de soles recién están destinando míseros 18 millones de soles recién cuando se sabía desde el año pasado que teníamos la corriente del niño eso es una inoperancia del gobierno no solamente la corriente del niño todos los años todos los años todos los años en consecuencia tenías que haber implementado con muchísima más rapidez los albergues para las personas y los albergues para los animales porque mucha gente de Puno del Cusco etcétera de las zonas altas igual de Huancavelica de Apurimba viven de 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 su ganado de su llamita de su vincuñita que se les está muriendo acá están las imágenes así es pasamos hoy a la nota son alpaqueros son llameros etcétera viven de eso de los abuquénidos son su sostén entonces a esta gente se les muere el ganado y es como si se murieran ellos no es broma no yo yo le digo yo he visto como lloraban cuando se les había muerto una llama una vicuña se les había muerto y lloraban pero claro y lloraban y su sustento oye y en el tema de la corriente del niño y perdón lo del fenómeno del niño Lucho Jean Pietri lo viene diciendo desde hace dos años y nadie le ha hecho caso y ese hombre sabe porque ha dirigido Imar etcétera no se le ha hecho caso bueno como no se le hace caso en la prevención de sismos hasta ahora a Julio Curoigua Julio Curoigua que es un genio internacional y que hoy día gran experto y que hoy día nadie lo llama al IGP cuando tenemos a un señor Tavera que para él ningún sismo es relevante ¿no? es una vergüenza yo le comento rápidamente el año pasado nuestras fuentes internacionales que manejamos nosotros nos dijeron el niño va a ser muy fuerte en el Perú lo lanzamos llamamos conversamos con el Cenami al aire eso fue en enero me dijeron que yo estaba mal informando a la gente que yo debí informarme bien que era un mal periodista casi me pegan por teléfono la gente y tenemos le dije todo eso le dije las informaciones que teníamos le dijeron que estaba desinformando a las dos horas llamaron a canal 8 a canal N y lanzaron como último minuto que íbamos a tener un niño fuerte entonces no hay intereses por las organizaciones por trabajar por el Perú por trabajar por la gente por eso te decía que tenemos que cambiarle el chip a muchos funcionarios públicos que no se sientan funcionarios públicos no tenemos que votarlos poner gente que quiera trabajar servidores del público oye el público el administrador es el que está pagando con sus impuestos a toda esta gente están en nuestro servicio pero tú llegas a una mesa de partes y salvo raras excepciones te tratan como una basura y cuando tú dices estoy cumpliendo con todo lo que dice el Tupa te dicen ah no pero yo tengo directivas internas son ilegales todo tiene que estar en el Tupa no hay derecho no hay derecho es que ya no les interesa el peruano no sé pero la gente de buena voluntad la gente que quiere el cambio en el Perú tiene pues que fajarse si tú no te fajas si la gente decente si la gente que quiere un cambio lógico no se faja por el Perú estás dejando huecos estás dejando espacios vacíos y sabes con qué se llena con aguas hervidas ¿cuáles son los tres puntos principales del gobierno de un futuro gobierno de Antero Flores Arauz? mira yo te diría que tienes tres vertientes la primera vertiente es no ofrezcas lo que no puedes cumplir y antes que exigirle de decirle al ciudadano tienes derecho a esto a esto a esto a esto no viejito tienes que cumplir con tus deberes y obligaciones nosotros aunque eso no nos dé votos vamos a ser exigentes en el cumplimiento de las obligaciones usted no va a decir el gas a 12 soles me imagino pero por favor ni va a pedir que les va a regalar billeteras de 200 dólares ninguna ni esas ni ninguna el país no está para regalar usted me antes de que siga con las otras dos vertientes usted me dijo algo muy interesante cuando llegamos y es en el sector de la educación que los jóvenes estudien en su comunidad en su localidad pero por supuesto mira cuando es el Estado el que se está pagando la educación pública también puede poner condiciones oye viejito si tú quieres ir al colegio Alfonso Ugarte debes vivir alrededor del Alfonso Ugarte pero si tú vives en comas no pretendas pues viejito a venir al Alfonso Ugarte quédate en comas porque tu traslado de ida al colegio y de regreso a tu vivienda va a atorar más el tráfico tontamente para eso se hacen colegios en diferentes zonas usa lo de tu zona eso es lo lógico tienes que racionalizar te va a costar ordenar claro que va a costar y te va a costar mucho sufrimiento y te va a costar mucho dolor de cabeza eso es orden así que ya usted se compró el muerto ya se lo cargó me lo he comprado me lo he comprado y lo voy a cumplir lo segundo es el tema social ¿qué estamos haciendo? estamos regalando lo de siempre oye los programas sociales aunque se molesten a veces lo que le gusten los regalos tienen que ser decrecientes y temporales porque se supone que es por un tiempo hasta que tú puedas valerte por sí mismo es como un bastón es como un andador es como una silla de ruedas la uso un tiempo hasta que estoy en capacidad de volar solo entonces ¿qué les está faltando a estos programas? salvo beca 18 que te digo que me quito el sombrero ese programa sí es muy bueno así es ¿qué se necesita? darle el complemento productivo que es lo que vamos a hacer no regales pescado enseña a pescar claro y hasta los de tercera edad pueden hacer muchísimas cosas y muy bien para que les permita no estar recibiendo una pensión diminuta ridícula etcétera claro exacto la tercera vertiente es la económica la que te dije algún momento tú tienes una cadena con un montón de eslabones comienza con tu objetivo tu meta elevar niveles de vida y dar bienestar para eso que haya trabajo para que haya trabajo que haya inversión entonces tienes como núcleo central que facilitar la inversión que es la que genera puestos de trabajo no las traves así es lo que sea y para que haya remuneraciones no te digo justas de arranque pero por lo menos adecuadas y dignas yo creo que sí se puede cambiar no como el congreso que recibe después 15 mil y aparte a fin de mes 10 mil te llevas 25 mil y cuál es la productividad yo creo que esto también habría que tener un organismo que mida la productividad del congreso yo en el congreso tenemos este también planteamientos uno de ellos en orden es quitarles la inmunidad hoy día no se justifica una inmunidad que se ha convertido en impunidad ayer conversaba con el pastor Lai y le digo es necesario que un congresista tenga inmunidad si me dijo no para mí no se ha leído un libro de historia del siglo XVIII o XIX en que allí era lógica la inmunidad hoy día no hoy día con una prensa tan inquisitiva como son ustedes y una serie de organismos que te cautela tus derechos ¿para qué necesita la inmunidad? para salirte de y ser diferente a los demás yo propicio la igualdad todos iguales escucha que ya tendré que luchar duro ah sí claro pero estoy dispuesto a comprarme el pleito y es lo que necesitamos o sea necesitamos ya una persona que venga con el chicote en la mano para cambiar todo esto no es posible pues que tengamos pérdidas que Bolivia que Bolivia esté acaparando hoy día el mercado internacional en cuanto a inversiones Ecuador oye y nos faltan cosas el otro día con la jefa de nuestro plan de gobierno en la parte de relaciones exteriores la embajadora Luzmila Zanabria me decía Luzmila oye Ántero tienes razón no hemos acabado con cerrar totalmente fronteras me daba la razón cuando yo decía esto sí pues en Chile todavía nos falta el triángulo famoso con Bolivia no hemos resuelto el error que se cometió en el gobierno anterior de firmar un segundo Bolivia Mar dando facultades para que pongan una escuela no de marina mercante sino de marina de guerra etcétera 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 el convenio que resuelve que modifique estas cosas y que arregla la metida de pata está tres años en el congreso y todavía no se aprueba tres es que ese tema es muy fuerte para ellos no hay capacidad frontera con Ecuador ya está resuelto Fujimori y Maguat firmaron todos Pichón 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 falta cumplir por el Perú Ecuador ha avanzado muchísimo más que nosotros en el plan del desminado humanitario tenemos que hacer nuestra parte dos no hemos terminado carretera Tigüenza que es un compromiso ni hemos hecho los dos centros de navegación y comercio San Amiriza y otro más cuyo nombre no me acuerdo entonces cuando a ti te falta cumplir parte de un convenio el otro puede decir no cumplo la mía y desconozco lo firmado porque tú no cumpliste como Chile entonces esas cosas tenemos que resolverlas y tenemos que cerrarlas orden está dispuesto a cerrar cinco años la van a quedar chicos pero hay que correr dormir menos y hacer más usted cree que es necesario y se ha perdido pues tiempo en investigar entra un presidente y empieza a investigar al otro y estas cosas hacen perder tiempo y no te hacen avanzar no te hacen ir creciendo como estado ir mejorando las cosas te digo otra reforma que nosotros haríamos en el congreso nada de comisiones investigadoras cuando ya el ministerio público o el poder judicial está tratando la materia eso entorpece terriblemente no solamente duplica por el amor de Dios y es gasto porque cada comisión es un monto que hay que desembolsar y manejadas por gente que no tiene expertise si me mandan a mí te soy franco a una comisión investigadora por más que sea abogado etc yo no tengo el expertise que tiene un fiscal de saber interrogar etc no es mi expertise yo toda mi vida he hecho defensa no he hecho de fiscal entonces no tengo esa experiencia que me permita manejar bien una comisión de investigación y eso le pasa a la mayoría yo te diría que el 95% por lo menos entonces su mejor eslogan es yo no soy fiscal yo soy la defensa del Perú si claro y usted va a ser orden va a ser la defensa que necesita el Perú claro claro que sí terrible y preocupante lo que le toca enfrentarse usted tiene a un Alan García que es un monstruo tiene a Toledo que es un monstruo con el trago pero también es un monstruo ¿no? político dicen ¿no se cree? bueno mira el tema se conoce en la cancha y yo no tengo temor a enfrentar a ninguno ¿quién va a gobernar? ¿usted o su señor esposo? mi mujer me ayudará pero el que gobernaré seré yo que es lo que necesitamos los peruanos ¿no? sí y hay dos ejemplos te los dije antes la señora Correa de Belaunde y la señora Nores de García yo trabajé con Violeta una gran mujer fuera de serie fuera de serie es una mujer que no no habrá no habrá están y su padre fue un gran social cristiano Lula Hernández no quiere postular otra vez ¿a dónde? a la presidencia de la república ya la están la están puliendo por ahí porque quieren arreglar yo creí que era la presidencia de su vecindario no ya no yo creo que hay que darle aires a el PPC ¿no? sí a todos los partidos políticos los aires no te los dan los consigues no los pierdes y es una pena yo le tengo mucho cariño al PPC pero ha ido perdiendo los últimos años cuadros etcétera exacto muy buenos cuadros el PPC tenía muy buenos cuadros y se han ido perdiendo a veces por la ambición de querer ser lo mismo siempre o los únicos siempre o los únicos que en la mayoría de los partidos políticos pasan no se renevan vamos a ser más claro la única siempre la única siempre siempre lo hemos dicho Lourdes Nano debería estar en su casa pues cuidando a su sobrino porque ya dice que le gusta jugar mucho con los sobrinos debería ser eso Acción Popular un partido pues este histórico hoy día se está perdiendo en la maraña de no sé dónde porque yo decía ayer cuando me preguntaron algo de Acción Popular que ha sido ayer su aniversario sí decía el arquitecto Fernando Belagonde si viera esto patearía el feletro qué pena para terminar se están poniendo mordazas a los procuradores anticorrupción estamos ante una nueva estrategia tipo Montesinos tipo Fujimori yo creo que hay una exageración ¿qué dice la norma? es lo que tiene que decir y el reglamento del decreto legislativo sobre defensa jurídica del Estado te dice que para poder hablar hacia afuera necesitas tener autorización igual que los jueces igual que los fiscales oye este yo aprendí hace muchos años en derecho y mis profesores a los que le tenía gran cariño que los magistrados de todo nivel hablan a través de sus sentencias esto aplica a los procuradores los procuradores hablan a base de las denuncias que presentan al ministerio público y hay una norma lo que pasa es que tienes que hacer cumplir la norma para todos no algunos sí y algunos no la procuradora ha declarado que si el presidente quiere puede cesarla pero ella va a seguir hablando que a ella nadie le va a poder ninguna mordaza bueno evidentemente puede hablar si no fuera pero si está adentro tiene que pedir autorización y es una magnífica procuradora y es una mujer seria honorable pero tú tienes reglas y las reglas son para hay que cumplirlas le guste o no le guste así es doctor las cámaras de Onda Digital Televisión y de Solo Noticias para que usted se pueda dirigir a todo el Perú y el mundo que lo está viendo y escuchando en estos momentos yo que les puedo decir simplemente que estamos para servir y que los que quieran tener un Perú mejor un Perú con esperanza un Perú con actitudes positivas aquí tienen espacio de orden para construir juntos ese Perú mejor que ansiamos y a ustedes que han sido tan amables de invitarme agradecerles por su generosidad agradecerle a ustedes hemos estado con el doctor Ántero Flores Araos quien postula a la presidencia de la república por el partido Orden se ha comprado un pleito muy grande en un país que necesita mucho orden mucha disciplina acabar desterrar con la corrupción y como él dijo no hay que darle migajas al pueblo hay que enseñarle a pescar amigos el Papa llega a las 4 y 25 a Bolivia conmigo y con el doctor Ántero Flores Araos nos despedimos si Dios quiere conmigo esta mañana chao chao y y y y y y Gracias.